Hola, mi nombre es Rox Hernández. Bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Y el día de hoy es una breve reseña sobre Mr. Meow de Arabella. Es una fragancia que viene con un contenido de 50 ml. La verdad su portada es súper linda. Y acá dice Fragancia Juvenil. La adquirí porque pues a mí me encantan los gatos. Y dije, no, pues este no me puede faltar. Lo que es su diseñito es de plástico. Y miren qué lindo está su protector para que no salga el spray. No se atomice sin querer. Realmente está bien lindo, bien curioso. Yo sé que ya hay varias reseñitas de esta fragancia. Pero les voy a compartir pues mi opinión, ¿verdad? Está súper lindo. A mí me encantó bastante. Como ya les he comentado a ustedes, yo cuando pruebo una fragancia, pues tengo ya ahí mi papelito y voy ahí anotando lo que le percibo. Tiene bastante marcada lo que es la nota de sandía. Hagan de cuenta ustedes que es una paleta de esas de caramelo. Así prácticamente para mí ese es ese aroma el que tiene. Ese y también se ve marcada lo que es, bueno, siento yo que es la flor del lirio de los valles porque se siente bastante fresca. Es un aroma dulcecito. También hay como que le siento frutos rojos como de como de fresa, fresa, cereza. Pero la que está así como les decía yo al principio es, siento yo que la de sandía. Obviamente es un poco sintética. Pero eso no quiere decir que sea una fragancia, este, de un aroma así feo, ¿no? Es un aroma muy rico. Precisamente yo creo por eso, por esa razón, remarca Arabella en la caja que es una fragancia juvenil. Claro, yo no estoy tan joven, ¿verdad? Pero siento que es un aromita así, pues, para usar del diario, más que nada siento yo que es como un aroma de un body. Como de un body es plaza así, así lo siento yo. Un aroma frutal, floral, fresco, así. Pues yo prácticamente, o sea, honestamente lo adquirí por su diseñito porque se me hizo muy bonito y porque ya les he comentado que a mí me encantan los gatos. Entonces, si hay algo de gato, pues eso yo lo voy a adquirir. Bueno, pues solo les comparto mi opinión sobre esta fragancia. Sí la recomiendo totalmente. Realmente es juvenil, es un aroma juvenil y para el diario. No es un aroma que sea tan, este, novedoso. Pero eso no significa que no sea rico. Si es un aroma rico. Bueno, ahora sí, pues. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por ver el video. La próxima. Gracias.